Un misterio más grande que grandísimo por René Saldaña. Capítulo 4 Había agotado todas las posibilidades tratando de descubrir quién era Natalia, de dónde venía, cuál era su ángulo. A cada vuelta parecía que chocaba de frente con una muralla. Finalmente tuve una oportunidad. Había olvidado mi libro de la biblioteca en mi armario, así que volví al salón. La puerta estaba abierta y escuché la voz suave de la señora Garza que venía desde adentro. Estaba hablando español. Paré antes de llegar a la puerta y me quedé escuchando. Sabía que no debía estar escuchando, pero una vez detective, siempre detective, me dije a mí mismo. Tenía curiosidad por saber a quién le hablaba. Escuché a la señora Garza decir, mija, todo va a estar bien. Estoy segura de que tu madre, si estuviera aquí, te diría que siguiera siendo fuerte. Que siguieras adelante, a pesar de tu situación. Estoy segura de que estaría muy orgullosa de ti por haber llegado a donde estás ahora. Pero maestra, lo he perdido todo. Era Natalia. Mis oídos se agudizaron. Continuó. Cuando me fui de Guatemala, salí con dos primos. Los perdí en algún lugar de México. O ellos me perdieron a mí. Las cosas eran tan confusas. Todo estaba sucediendo tan rápido. En un momento estaban ahí y luego ya no estaban. Y me quedé sola. Los esperé y esperé. Sabía que cuando se dieran cuenta de que no estaba con ellos, volverían por mí. Pero pasaron dos días, nunca volvieron por mí. Entonces supe que estaba sola. Interesante, pensé. Ciertamente muy interesante. Estaba bajo la pista de algo más grande. Pronto resolvería este pequeño rompecabezas. De pronto, de algún lugar detrás de mí, alguien me llamó. Mickey, me asusté. Me dio miedo de que la señora Garza me descubriera. Así que corrí y me escondí. Encontré un lugar seguro detrás de una fuente de agua. Justo a tiempo. La señora Garza debió haber escuchado cuando gritaron mi nombre. Así que vino a la puerta. Miró hacia el corredor. Miró hacia abajo. Luego cerró la puerta detrás de ella. No me había visto. Aunque yo la había visto a ella. Ahora, ¿quién había gritado mi nombre? No tenía ni idea. No había un alma ahí. En ninguna parte. Volví a la biblioteca sin mi libro. Pero tenía tantas ganas de sacar otro libro sobre ovnis. Había dejado el libro detrás del mesón con la bibliotecaria y por más que le rogara, no me dejaría sacar otro libro sin devolver el anterior. Entonces apelé a los sentimientos. Ningún bibliotecario vivo podría resistirlo. Está bien, supongo, pero eso significa que no tendré nada que leer esta noche. Tenía tantas ganas de leer ese libro solo por puro gusto, pero no. Tendré que sufrir las consecuencias de mi propio olvido. Gracias de todas formas, señora. Luego, para efectos dramáticos, giré lentamente con la barbilla en mi pecho. ¿Y adivinen qué? Funcionó. Está bien, está bien, Miki. Pero esta es la última vez. Si no devuelves tus libros a tiempo, no podrás sacar ningún otro. Te lo digo en serio. Oh, gracias, 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 dije. Y lo decía de verdad. De verdad quería leer sobre extraterrestres del espacio. Abrí el libro durante la hora de leer en silencio y de él cayó un pedazo de papel. Algo se retorció en mi estómago. No había oído de mi supuesto ángeles mucho tiempo. Y aunque la posibilidad de que este fuera uno de sus acertijos era remota, pues la bibliotecaria había sido la única con acceso detrás del mesón. Bueno, conociendo a mi ángel muy bien, podría ser él o ella. También podría ser un marcador del libro que había dejado el lector anterior. ¿O no? Lo desdoblé lentamente, temiendo lo que encontraría. Y como era de esperar, era una nota dirigida a mí. Miré alrededor del salón para ver si veía a alguien con cara de culpable. Ricky, como siempre, se estaba quedando dormido. Su cabeza descansaba en sus brazos cruzados, postezando. Nadie más lucía fuera de lo común. Todos tenían sus narices metidas en sus libros. Todos. Es decir, excepto por Natalia, quien no había ido a la biblioteca porque había estado aquí hablando con la señora Garza. Y recién me he dado cuenta de que ella no estaba en su asiento. Así que miré ahora detenidamente alrededor de mi salón. No estaba por ninguna parte. ¿Dónde podía haber ido? Me pregunté. Volví a la nota de mi supuesto ángel en letras grandes y de bloque decía. A veces un misterio no es nada más que un puzzle. Un puzzle es solo un juego y algunos juegos no valen la pena jugarlos. Así es que no los juegues. Este era quizás el acertijo más difícil que mi supuesto ángel me había enviado para intentar ayudarme a resolver un misterio. No es que necesitara la ayuda. Normalmente los acertijos me distraían del misterio por resolver, pero eran divertidos. En este caso no sabía por dónde empezar a resolverlo. Lo que sí sabía era que en el momento en que resolviera el acertijo podía enfocar 100% de mi atención en solucionar quién era Natalia. Y lo que era más importante, le probaría mucho que yo era un detective de verdad. Muy pronto lo haría tragarse sus palabras.